Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video, te voy a mostrar cómo pagar una carta en Dodash, así que vamos a entrar en el video a fin de abrir Dodash y una vez que esté en Dodash, acceda a su cuenta Dodash si usted tiene una cuenta. Solo tiene que acceder a ella y entonces ahora lo que vamos a hacer es por lo que solo va a hacer un pedido así que voy a añadir algo para añadir un pedido a mi tarjeta para que pueda comprobar hacia afuera así que, voy a añadir a la tarjeta. Solo tienes que elegir cualquier artículo aquí que desea comprar por lo que solo tiene que añadir a seleccionar cualquier elemento y luego añadir a su tarjeta. Así que solo tienes que elegir, añadir a su carrito y cuando llegue a mi carrito aquí. Acabo de añadir este artículo para la demostración. Este es mi carrito, así que voy a pulsar en ver carrito. Ahora lo que voy a hacer que está bien voy a golpear en continuar para que yo pueda ir a la página de pago. Cuando voy aquí a esta página de pago aquí, así que después de que podemos proporcionar todos estos detalles de la entrega y todo lo que está bien. Así que ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi opción de pago. Así que en virtud de pago aquí, así que voy a hacer clic en el pago de modo que voy a llegar a la opción aquí. Así que si quiero pagar más tarde, entonces puedo usar mi opción de pago después. Entonces, AfterPay es una opción de compra ahora y pagar carta, así que lo que voy a hacer es simplemente seleccionar AfterPay y luego cuando selecciono AfterPay así que esto va, cuando se hace clic después de T y que va a llevar a AfterPay Portal en el que necesita para iniciar sesión con sus credenciales después de pagar, por lo que si usted no tiene una cuenta puede crear una cuenta después de T con usted detalles. Pero si tenemos una cuenta por lo que parece que va a pedirle sus credenciales y luego simplemente entrar en sus detalles aquí y log en su cuenta AfterPay y luego autenticar esta transacción y si lo hace eso es todo su pedido será colocado en Dodash por lo que esta es una manera de cómo se puede pagar más tarde en Dodash así que espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.